Amor Si tú quieres nos podemos divertir Y si te animas y te acercas más a mi Vamos a sentir calor, a perder la razón Y si tú quieres nos podemos divertir Eres esa bebida que sacude mi cabeza Mientras se acaba el trago saboreamos la cereza Que más me queda que seguir Es imposible resistir No te prometo amor, amor Y si tú quieres nos podemos divertir Y si te animas y te acercas más a mi Vamos a sentir calor, a perder la razón Y si tú quieres nos podemos divertir Si tú quieres, si tú quieres Sube Lentamente vas comiendo mi cabeza Sube A poquito voy probando tu cereza Sube, súbete así Sube, súbete a mi No te prometo amor, amor Y si tú quieres Y si tú quieres nos podemos divertir Si quieres Y si te animas y te acercas más a mi Vamos a sentir calor, a perder la razón Y si tú quieres nos podemos divertir Y si tú quieres nos podemos divertir Y si te animas y te acercas más a mí Vamos a sentir calor, a perder la razón Y si tú quieres nos podemos divertir Y si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres Y si tú quieres, 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 si tú quieres Oh, 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 oh.